1, 2, 3, action Esta es la historia de un albañil que trabaja para Astori y tenía la ART que le cubre la cuenta que se accidenta fuertemente y entonces la ART le cubre lo llevan a un juicio oral y público y el albañil le tenía que explicar que es lo que le había pasado el guaso entra al juicio oral y público con los dos brazos enyesados las dos piernas enyesadas, un caño acá, un 8 en las costillas y los cuatro dedos estén enyesados entonces dice, bueno a ver explique que le pasó bueno dice yo, estaba laburando en un seto piso de un edificio estaba haciendo una mediana recolindante y dice, estaba haciendo una mediana recolindante y termino en la mediana, no me pagan la hora extra ya eran las 6 menos cuarto, yo me retiro a las 6 y dice, tenía que bajar 250 ladrillos entonces, ningún boludo, veo que en la ventana había una roldanita y abajo un tacho de 200 litros, agarro una soga, ato el tacho de 200 litros de la soga y lo subo hasta el sexto piso en la planta baja, agarro un fierro del 12 del encadenado, le hago un nudito falso subo al sexto piso, cargo los 250 ladrillos adentro del tacho bajo a planta baja acá dice, lo que yo no había pensado dice, es que 250 ladrillos, medio kilo cada ladrillos son 125 kilos, yo peso 70 agarre fuertemente con la mano derecha dice la soga y con la otra desate el nudito falso y en ese momento sentí como que el cuerpo se me desprendí el alma a la misma velocidad que el tacho bajaba yo subía y en el tercer piso nos encontramos los dos, dice, me quebró el brazo de este lado y las costillas de este lado y si yo no me solte me quiere salvar, dice el tacho sigue para abajo, yo sigo para arriba y estos 4 dedos se me mandan adentro de la roldana y el tacho abajo se desfonda, se desfonda, se desfonda, se vacía completamente, dice y empezó a subir y el tacho desfonda para arriba y yo de nuevo para abajo, dice en el tercer piso nos encontramos vueltas, dice me pegue en la pierna, me pegue en la pierna, me fracturo en las dos piernas dice, sigue para arriba, yo sigo para abajo y caigo, a ver si este culia, y caigo en la montaña monticulo ahí me desparramo y ya vencido por vencido, suelto la soguita y el tacho de fondos me viene acá y me pega en el tórax, en medio del pecho, dice y ahora le estoy haciendo juicio al RT a ver si me paga algo culia, dice pues estoy hecho pinche y lo chau chau Gracias por ver el video.